Aviso, como habréis podido observar, hoy hay dos vídeos. Eso es porque este vídeo aquí es como extra, ya que no lo puedes subir a tiempo cuando estaba subiendo toda la serie de House hace dos o tres días, y además es como un final que saqué muy rápido. Entonces, por eso hoy hay dos vídeos. Está el vídeo de antes y este viene a ser como un extra. Así que cualquier error o incongruencia en el espacio-tiempo respecto a este vídeo tiene que ser obviado. En fin, disfrutad de ese vídeo extra y espero que os guste. Hola, chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a jugar a House, el juego en el que puedes morir cientos de miles de veces. Hoy vamos a intentar sacar un final que se llama Good Girl. Es uno de los endings en el que al final tu padre te abraza y te trata bien y como que es un final bueno, pero a la vez no es bueno. Vamos a por el ending 2. Buen padre, o sea, buena niña. En este ending, todo el mundo tiene que morir bajo mis propias manos. No pueden morir de ninguna otra manera que no sea con mis propias manos. Es decir, no pueden morir de manera accidental ni nada. Entonces, para eso tenemos que tener bastante cuidado, ¿vale? Hay que hacer bien las cosas. Entiendo que, bueno, a la madre la mataré con un hachazo. O sea, solo tengo que conseguir el H y ya está. A ver, despierta mi nino. Al gato lo intentaré matar al final para que no esté molestando. Una cosa notable es que cada vez que mates a alguien, ese alguien puede volver en su forma no muerto. Ven aquí, caracol. Entonces, si te cargas al gato pronto puede aparecer en modo zombi y tal. Y hay que tener cuidado con eso. ¡Que te caigas ahí! ¡Caracol! Necesito tiempo para procesar lo que he visto, caracol. ¿Por qué me abandonas? Al caracol no hace falta matarlo. ¡Uy! Ahora cojo la trampa. Y con la trampa eliminamos a la ratoide. ¡Ajá! ¡Toma! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡No! ¡Hola, rata! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's fucking go! ¡Pown! ¡Pown he dicho! ¡Ahora! ¡Pown! Eh... La bola. Ahora. ¡Me alejo! ¡Nice! Vale, ahora hay que ir con cuidado porque me tengo que cargar a la hermana. Creo que la madre no hace falta. Así que tengo que calcular bien para que no me queden fantasmas de por medio. Venga, eh. Una. Dos. Tres. Perdón, hermanita. Cat, Dolly, la... Vale. ¿El gato? ¿La hermana? ¿La rata? ¿La madre? ¿Qué me falta? Lisa, Melody, Cat, Dolly... Ah, la muñeca. Claro, la muñeca. ¡Muñeca! ¡Muñeca! ¡A comer! ¡Cállese! ¡A la muñeca! ¡A la muñeca! ¡A la muñeca! ¿Pero qué es eso que está en mi cama? Mira, sin comentarios. Seguimos como si eso no existiera. ¿La tendré que echar al fuego? Quizás. Vale, la hermana... No, el pie no se acaba de caer. ¿Mamá? Ven aquí, madre. Lo siento, mamá. Vale, coge la muñeca. ¡Ay, el gato! Que el gato se va a prender el fuego. Me lo tengo que cargar primero. Gato, no te muevas. Vale, prendo fuego a la muñeca. ¿Gato? Ah, ahí estamos. ¡Hostia, cómo mato a la muñeca! ¿Cómo me cargo a la muñeca? Estoy arriba el gato. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Están todos muertos. Ahora solo hay que montar hasta las 12. Todos han muerto ya. Ahora sí. ¡Eh, la alfombra! ¡Y la bola! ¡Ah! 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 ¡No puedo pasar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El tinky-winky! Está ahí el gato. Tres. Una. Dos. ¿Se habrá ido el tinky? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tengo que ir al baño. ¡Oh, no! Dios, qué miedo. Oh, no. Una. Dos. Tres. Cuatro. Dios, hay mucho peligro. Tengo que ir al baño a hablar con la chavala. Con la del váter. No llego, 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 no llego. Corre. Habla, habla, habla. ¡No! Ha llegado el padre. No, no me da tiempo. Tenía que hablar con esa, creo. Tobi, estoy en casa. Ha sido una muy buena niña. Ah, pues sí, sí que funciona. No fastidia, no. ¡Guarda el cuchillo, papá! Me abra... ¡Oh, funciona! El ending de la buena niña. Ah, qué bien. Hay un charco de sangre en la puerta que se filtra hacia la alfombra. Las manchas cubren las paredes. Está goteando de tus dedos, de tus... las puntas de tus dedos. Tu padre sonríe con una sonrisilla un poco demente y te abraza. La oscuridad os absorbe a los dos, dejando nada detrás. Guau, qué final más oscuro, ¿verdad? ¿Toda la familia muerta? Ha muerto la hermana, ha muerto el gato, ha muerto la rata, la muñeca y la madre. Qué oscuro. Un juego creado por Chris Ratz y Isaac Knight. El fin. Y hemos sacado un nuevo logro, por suerte. ¡Chan! ¡Qué bonito! ¿Realmente estás pensando que podías escapar de esto? Ni siquiera me importa. Ya no. Estaba intentando ayudarte. Pero venga, sigue adelante. Gasta tu tiempo todo lo que quieras. Me apuesto a que ni siquiera puedes hacerlo sin ese caracol. Nada, me lo está poniendo como si... Como si se haga el modo fácil, ¿verdad? Mira, estúpida muñeca. Tú estás muerta y yo no, de momento. ¡Ajá! ¡Hostia! Todos estos son los finales que he conseguido. Día de mudanza, muriendo, Toby, el baño, papá... Pues la matanza y la canción. Bastante guay, ¿eh? De momento. Pues bien, este ha sido el final de la buena chica, creo que se llama, de Good Girl. La verdad es que ha sido más fácil que otros, eso hay que decirlo. He cometido un par de errores y eso, pero ya voy cogiendo un poco el truco al juego. Y nada más, si os ha gustado, comentadlo abajo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego y... ¡Chao!